que las empresas de transportes están haciendo su agosto con la pandemia del COVID-19 han triplicado los precios de los tiquetes terrestres. Bueno, en el día de hoy hemos invitado al Secretario de Gobierno para transmitirle las inquietudes que nos han hecho llegar las comunidades a nivel de lo que tiene que ver, uno, con el desplazamiento de los alumnos o de los estudiantes que están a nivel nacional en diferentes ciudades del Departamento de Arauca. Hoy los padres de familia están pidiendo que conozcan claramente cuáles son esos protocolos de seguridad y cuál es el permiso que tienen para trasladar desde los diferentes departamentos a sus hijos a la ciudad. Pero además también han hecho los padres de familia una intervención donde manifiestan que los costos de los pasajes terrestres están sumamente elevados. Le hemos pedido al gobierno departamental en cabeza del secretario Merardo Tobar que evalúe con Presidencia de la República el por qué estos costos de transporte terrestre están tan elevados cuando hoy a nivel de lo que tiene que ver con la pandemia debemos ser mucho más solidarios a nivel de lo que tiene que ver con los costos en los pasajes que le faciliten a los padres de familia en el menor tiempo posible cumpliendo todos los protocolos tener a sus seres queridos aquí en el Departamento de Arauca. Los padres de familia presentaron una cotización que supera los 10 millones de pesos un trayecto de Medellín-Arauca. Bueno, se ha manifestado aquí que hay una cotización por parte de un padre de familia de un transporte bastante costoso que queremos entrar a revisar porque yo sí creo que la superintendencia de servicios públicos debe entrar a reglamentar cuál es el costo de los traslados a nivel de lo que tiene que ver con el corredor humanitario para los estudiantes no solo del Departamento sino del país. La Asamblea le solicitó al Secretario de Gobierno Departamental para que se publique en la página web de la Gobernación los protocolos de seguridad para los universitarios. Bueno, nosotros esperamos que en el día de hoy ya se pueda finiquitar. Le hemos pedido al Secretario de Gobierno que coloque en la página de la Gobernación los protocolos que deben seguir cada uno de los estudiantes que están en las diferentes ciudades para que puedan trasladarse al Departamento de Arauca y de la misma manera revisar cómo acordamos ese transporte que debemos hacer a nivel del aporte de varios colegas pero también de la comunidad y de los mismos padres de familia. De otro lado, la diputada Mercedes Rincón solicitó que se realice una reunión y se dé una pronta solución a los bloqueos de las vías en los diferentes barrios. Mire, yo le he pedido hoy al Secretario de Gobierno que él, que es la máxima autoridad en el departamento y en los siete municipios, revisemos el problema que tiene hoy de bloqueos la capital del departamento de Arauca y también hemos escuchado en las últimas horas en el Puente San Salvador, donde se ha argumentado que ciudadanos venezolanos han estado en las vías haciendo algún tipo de desmanes que no debe estar permitido ni para colombianos ni para venezolanos. Pero de la misma manera también queremos que se escuche a la comunidad qué está pidiendo en los barrios, el por qué no les han llegado las ayudas humanitarias y que hagan un cronograma con la alcaldía y la gobernación y se les pueda dar respuesta en el menor tiempo posible a estas familias porque qué está ocasionando esto, que la epidemia o la pandemia pueda expandirse por no guardar los protocolos de distancia que hoy nos están pidiendo. Por último le solicitó a la Unidad de Salud de Arauca buscar la forma de donar algunos tapabocas a la comunidad. Pero también le hemos pedido al gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Salud que revisemos una propuesta para que se le pueda donar tapabocas a las personas en los diferentes sectores porque encontramos a diario mucha gente sin tapabocas en las calles pero también entendemos la crisis que viven hoy los araucanos que a veces no tienen para el almuerzo menos para el tapabocas que esto sea una manera de prevención. Aquí tenemos que prevenir para cubrirnos y curarnos todos porque esto no puede ser una sola respuesta del gobierno sino de cada uno de los araucanos que nos cuidemos para que el departamento siga invicto como lo veíamos ayer en el orden nacional somos uno de los pocos departamentos que hoy estamos libres de conovir. Se espera que en los próximos días se les dé una pronta solución a los estudiantes universitarios.